Saludos, soy Alicia Mauri y te doy la bienvenida a mi canal Una Pintura al Día. Si te gustaría aprender a pintar, suscríbete y hazte miembro para que tengas el privilegio de tomar clases de pinturas personalizadas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este video, dale like y compártelo. Gracias.